adicionalmente conforme vas farmeando en algunos sitios te van cayendo pergaminos y estos pergaminos te recomiendo que los juntes los hagas azules y luego de estos los hagas rojos para qué tal hoy vamos a ver un vídeo acerca de las bendiciones y más allá de comentar que tengan que comprar este artículo para que no bajen de las 200 para poder obtener alguna experiencia y adena adicional al consumirse completamente estas bendiciones van a quedar con menos ganancia y teniendo más de 200 ya estarán en un nivel 3 y estarían ganando más adena y más experiencia pero bueno entonces qué es lo que tienen que hacer diariamente tienen que comprar estas estos artículos adicional a que pueden comprar más cosas que también se recomienda diario pero éstas y les recomiendo diario para poder obtener cada dos días 12 de estas pues que están aquí y les voy a comentar que antes de irme aquí también en de horas hay comprar las pues que dan estas bendiciones que están aquí son estas dos estarás comprando diarias y cada semana después del 13 del martes y comprar todas estas y hoy día de haber recomendado en el vídeo debe ahora pero bueno aquí hay estas cinco son de bendiciones estas cinco que son de bendiciones hay que comprarlas para hacer lo siguiente adicionalmente conforme vas farmeando en algunos sitios te van cayendo pergaminos y estos pergaminos te recomiendo que los juntes los hagas azules y luego de estos los hagas rojos para que en una sola vuelta puedas conseguir gran cantidad de estas bendiciones en lugar de estar haciendo de una por una lo voy a mostrar aquí en cuesta el oráculo perdón en otras en oráculo le voy a poner todas y voy a craftear estas que son azules que les comentaba con 12 de éstas vas a poder conseguir craftear una roja estas azules te dan cierta cantidad de bendiciones cada una de ellas y también estas otras de oren las voy a mostrar acá estas que están aquí con incluso de arte te van dando las pasa por conseguir las suficientes como para poder carter una de éstas y al carter una de éstas vas a poder hacer una una quest que te va a dar en esta creo que son cuatro mil y algo de máximo de este de plumas y en éstas son cinco mil y algo no lo recuerdo pero hay que buscar el número máximo y hay que estarlas reseteando para que te salga una buena opción esta es la que quería comentar si se fijan yo compré ya ayer y antier algunas nada más que me equivoqué y consumí una por eso tengo 17 y no 12 o 18 porque estoy contando de 6 en 6 aquí lo que van a hacer es craftear la y también si se fijan si la reemplazan pueden construir de otro estilo estas son de las que venden diarias 2 entonces en cuatro días ustedes podrían estar completando una de éstas y éstas son las que semanalmente venden en veora y bueno con cuatro puedes construir una y éstas son las que se compran en la tienda que ahorita mostré y entonces vamos a hacer éstas primeramente y ahorita las vamos a aplicar sobre todo porque estoy en veora voy a captar las de veora que son éstas y ahorita vamos a utilizar las de veora para que vean el ejemplo en veora cada una de estas de esas cinco te pueden llegar a dar cuatro mil cinco mil puntos como máximo entonces en 5 serían casi 20 mil puntos no conviene entonces hacer esas aquí se fijan 13 mil 9 mil 5 mil la peor de los casos es este esta es una buena opción pero puede estar siguiendo hasta hacerlo para empezar que les resulte sencillo hacerlo y que tengan una buena cantidad de opción o sea de oportunidad pueden estar buscando algo que les de 22 de 13 mil y escojan esa acepten esa opción y también que no les vaya a salir tan caro porque también esto puede elevarse mucho el precio no va a quedar con ésta porque son buenos puntajes y voy a activar la otra de una vez y también hay que ver dónde la solicita no esté donde la solicita podría ser una segunda vista de si les conviene o no pero muchas veces conviene mucho el monto no que pudieran estar haciendo por ejemplo los élites pues no en todos lados hay élites o tantos élites entonces ahí el tema sería ese no que estén buscando alguna pues que les convenga en número y que este les den buena cantidad de que el lugar sea fácil no de conseguir esos índices en fin ese sería el vídeo de hoy espero les sirva saludos a mutis que por ahí comentó esto en alguna ocasión y saludos a gente del disco que también mencionaron las debe ahora y cómo reemplazarlas y saludos al clan